Este martes 2 de abril, la candidata opositora Xochitl Galvez Ruiz presentó un diálogo con la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico Autónomo de México, en donde habló por primera vez en campaña de su hermana, quien está encarcelada como presunta integrante de un grupo de secuestradores. En las instalaciones del ITAM aclaró que pese a que su consanguínea lleva 12 años en prisión, sin sentencia, nunca ha utilizado sus cargos públicos para tratar de liberarla. Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable, y si es culpable, lo va a pagar. De eso tenga la certeza. En estos 12 años no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad. Con la voz entrecortada, narró que visita constantemente a su hermana en prisión, y eso le ha permitido conocer la situación que prevalece en las cárceles. No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar, porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta Catitla, y la visité en una cárcel de alta seguridad, y me queda claro lo duro que es la cárcel. Ante un auditorio completamente lleno y con cientos de estudiantes viendo el evento a través de una pantalla de televisión que se colocó en una de las explanadas del plantel, la candidata dijo que respeta la ley, por lo que de llegar a la presidencia de la república no perdonará impuestos a ningún empresario. Además aseguró que tampoco habla influyentismo, y sus hijos no se beneficiarán con contratos, pues son jóvenes y son muy trabajadores. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.